hola chavales soy fonce y estamos en palia el nuevo mmo rpg social que bueno de mmo tiene lo básico porque creo que son como partidas de 25 como máximo pero bueno es el nuevo mmo así rollo social como el de disney este que ha salido hace tiempo también algo rollo stardew vali puede ser pero con un online más cooperativo y tal con más gente y en 3d es hecho por antiguos desarrolladores lo típico no del wow bueno de blizzard de varias empresas aunque sea el tío que va a recoger los cafés pues ahí está es el típico que dicen bueno pues hemos trabajado en tantos juegos y nada ha estado ahí una venta bastante tiempo y creo que en la semana pasado hace dos semanas ha empezado a soltar ahí prendo unas betas cerradas donde los streamers ya podían enseñar contenido y todo eso pero ya no he podido conseguir la beta bueno hasta el lanzamiento que es ayer o bueno hace unos días que me ha pillado mis vacaciones entonces pues lo vamos a traer hoy al canal el juego es gratuito dejaré el link en la descripción como siempre y no perder nada por probarlo coño a ver qué tal de optimización gráficos y todo eso lo vemos ahora elige un tipo de cuerpo continuamos y aquí pues vamos a editar nuestro personaje bueno elegimos primero cara tono de piel demasiada sensibilidad vamos a elegir la primero por ejemplo o esta mejor ojos me van en los morrones estos vale los bosques de arriba son mujeres este vale peinado no peinadillo vamos a hacernos un jesús vamos a hacernos un punk o un lámido de vaca no sé ya a ver vamos a hacernos un punk coño o un rapadillo a un punk venga que tenemos por aquí color primario color secundario vale que podemos ponerle varios colores no vamos a dejar el básico pero de todos modos podrías cambiar el color de las cejas también o patrones de tinte para el cabello vale mascarilla que son las gafas del sol pues vamos a dejárselas o no sin gafas a ver que tal parter de arriba aquí como lo vamos a vestir supongo que estas son ropa básica del principio entiendo que después irás desbloqueando más podemos ponerlo rollo monje ostras con faldita más deportista un poco de todo vamos a ponerle una camiseta un isleño un isleño pantalones cortos un isleño vamos a hacerle pantalones piratas vale colores los pantalones azules y la parte de arriba blanco me parecería como sería a ver este también estaría guay un topo como que no este también estaría guay rollo jedi casi pero no lo dicho vamos a ponernos este ¿qué más tenemos aquí? piel estos monos serán maquillaje ¿no? nada terminar aspecto vamos a ello escribe un nombre único nombre completo del personaje apodo del personaje así es como se llamarán los aldeanos por ejemplo para proteger tu intimidad no es este nombre real ok crear creación de personaje está pillado el nombre que asco vale este no está pillado ni de coña vamos crear vamos a jugar a pata como podéis ver está en español eso siempre ayuda ya sabéis al ser un juego rollo social no esperéis ahí nada hardcore ni mazmorras pv ni pvp ni cosas así va a ser más pues recolectame cuatro piedras ve al pueblo a pillarle un poco de agua etc creo veremos a ver qué tal he visto algún vídeo así por encima pero nada nada del otro mundo un poco así las animaciones malillas por así decirlo pero rollo gráficos cartoon rollo fornite o así no creo que pida mucho PC la verdad pero bueno a ver oh shit un blitzcrank que lo hagas que hay aparte descarado activado algo la arqueóloga esta entiendo que enterar en modo campaña bueno historia campaña sabes que si creas tu casita tu zona o lo que sea ahí estamos acabamos de notar ole wake up lo típico que te dicen todos por todos los dragones ya han materializado de la nada y aquí nos dan opciones de conversación pues no tengo ni la más remota idea más bien una espiral rosa del vacío no estoy seguro pero me alegro de estar aquí bueno estoy aquí no pues bueno estoy aquí puedes contarme ninguno de los otros humanos lo recuerdo así que esto es un gran problema lo siento es lo que hay no me acuerdo nada deberíamos ir más despacio porque no coges este mapa y te diriges a la ciudad donde podrás hablar con Ashura el posader te ayudaría yo mismo pero estoy trabajando en algo aquí y estoy así de cerca de resolverlo vale ok Gina parece Gina parece nerviosa por conocerte ok supongo que aquí es rollo de tener amistades con los NPCs o con los personajes y ir ganando control de movimiento WSD y shift para correr siguiente y nos mueve la cámara con el ratón obviamente vale entendido ah bueno no si se mueve ya directamente uy muy como petardea vale ya va mejor el tema va va uy la virgen pero ver ajustes vamos allá ajustes gráficos chavales primero miramos aquí un poco la vibración de la cama nada barra de acciones ajustes de sprint tocar para sprint modo por defecto el modo streamer oculta tu nombre vale eso para cuando estemos estremeando ajustes gráficos calidad de gráficos épico 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 avanzado límite de FPS 120 voy a poner resolución dinámica campo de visión bueno esto da igual supongo podrás acercarlo o alejarlo ajustes de audio lo típico movimientos sensibilidad a la cámara igual hay que bajarlo un poquillo lo veremos y controller próximamente podrás jugar con mando vinculación de teclas que me interesa ahí si podemos cambiar el shift pues contra todo pronóstico no podemos cambiar el shift así que si no te gusta usar el shift el mayus te jodes nice me parece bien puto don no la cámara es muy alejada no me gusta tener ese foco vamos a poner 90 otra vez de foco 90 así continuo vale vamos a hacerle caso a esta tía y vamos hacia la ciudad nos dice bueno tenemos una interfaz muy básica el radar arriba la típica brújula vamos arriba a la derecha sentido horario supongo o no la hora del día que hace la brújula del norte si abajo nuestra interfaz de habilidades que por ahora no tenemos nada P vale herramientas y todo eso relaciones logros eventos noticias recompensa de fundador obtener yo no tengo no soy fundador pero ahí está oh vale aquí es para añadir gente amigos y todo eso pet gonzalves patrick martínez aurora de santos madre mía cuánta gente panel social entendido esto supongo serán npcs porque esos nombres bueno no sé veremos vamos allá entonces avanzamos la animación de andar y correr la tienen que tocar porque eso es deprimente ya parece que ya va supongo que al principio era el rollo este de que está cargando por eso petardeaba un poco saltar vamos allá opa tiene doble salto no uy cuando llegas a nuevas zonas petardea vale tiene una barra de estamina rollo como la del verdad de wild del ganshin impact y todos estos por lo menos para escalar uy animación eso es muy tarde palia the next generation mmo jaja no a ver que tal lo he dicho robarlo chavales porque no pesa mucho y parece que va bastante guay yo tengo un i7 6600k y una 1080 este pc tiene 7 años y tiramos con el así que vale vemos cositas a donde hay que ir pues supongo que tendremos que seguirnos el radar este la navegación nos dice que sigamos el compás ese presiona m para abrir el mapa ok bueno no está mal bastante grande la ciudad esta vamos a salir por ahí tarina panda mira cuánta gente está saliendo aquí navegación paliana fuentes importantes están trackeadas en tu compás vale ok esto ya me lo he dicho antes kendall fire vamos yo creo que podríamos salir por aquí vale pero ahí no no se cansa de correr por lo que veo vale abajo del compás arriba a la derecha tenemos las misiones te damos la bienvenida a palia encuentra a shura en kilima vale supongo que será este camino por lo donde nos llevará voy a mirar a ver si podemos recolectar algo ya pero veo que no sabes pensé que igual podéis pillar alguna hierba cortar algún árbol a puñetazos o así rollo survival pero va a ser que no tía pero va a rar uno como dice el negro un rarete no pues va igual mira este árbol tiene algo está infectado 200 metros y bajando bonita ciudad como era la conversación esta de leish of affairs bonita ciudad me la quedaré o el barra 11 jajajaja que mito vale tenemos la r que debe ser modo construcción también algo ahí flamed coyote chaval tendrá este chat de voz no lo sé estaría guay la verdad por proximidad sería la polla no sé por qué no lo meten más guay el chat de voz de proximidad sobre todo en el menos vale ashura f para interactuar chavales lo que no sé es por qué no qué cojones son todos color violeta la peña aquí te doy la bienvenida aquí lima sé que tendrás muchas preguntas soy ashudo ashura perdón la posadera del cuerno armo vale desafortunadamente no hay ninguna habitación en la posada en ese momento pero tenemos algunas parcelas al noreste para podrías plantar una tienda de campaña vamos allá que me dices quieres disfrutar del aire libre iré de acampada no es lo mío me alega tener un lugar donde dormir no hay nada mejor que dormir bajo las estrellas ir de acampada no es lo mío te entiendo cuando era soldado estuve años durmiendo ya es que te deja las palas hecho mierdas en la acampada tengo un hacha tengo un hacha para ti por suerte para ti ahora mismo está echando un ojo a las parcelas vamos hacha improvisada vamos a abrir el inventario que será con i herramienta mapa misiones vale inventario es con i pero no sé si tenemos que meterlo o seleccionamos el hacha así mira con el hacha es para seleccionar el arma o la herramienta conoce a adari en la parcela de la vivienda mira ahí tiene una caja esta ah es abrir la tienda no le puedo robar que pasa red busca otras parcelas me llamo red pásate luego por aquí vale siempre es un placer charlar vale tenemos que hablar con toda la gente para ganar puntos sociales y todo ese rollo me dame me huele vale para sacar el ratón tiene que haber alguna manera para sacar el ratón pero ya lo descubriremos para aquí 300 metros vamos volando chavales no sé lo que significa la barra esa que hay debajo de mi nombre arriba a la izquierda veis no sé si es la experiencia o lo que sea que ñata hola que tal gracias completar peticiones de objetos y de regalos para mejorar la relación me has ganado el ojito que ñata muy bien vámonos no hemos visto a nadie mira naiu estoy perdido pues no nos dan una zanahoria ojo y es que somos un caballo o algo un conejo nice corre corre que te pillo ole podremos cortar un árbol o algo por ejemplo este este igual no yo le do a la a la rata sin querer este igual no me deja pero este vale el violeta no porque regeneraba mucho más maná o sea regeneraba la vida debe necesitar un hacha de más nivel o algo este árbol este árbol si cae nos da fibra vegetal y albura ya saber que es eso albura vale vamos hacia la misión que igual estamos haciendo algo que nos van a pedir después si nos dan las herramientas por algo y creo que tiene durabilidad algo leí por ahí que las armas tenían durabilidad o algo así concentración vale la barra de abajo de nuestro nombre es concentración aumentar la concentración es igual de fácil que comer cuando consigas experiencia parte de tu concentración se usa para aumentar la experiencia total obtenida tu bonificación de concentración es del 20% pero puedes aumentarla si gastas prestigio en santuarios ok ahí tenemos nivel de habilidades profesional minería carpintería forrajero cazabichos caza pesca cocina y jardinería son pocas creo yo pongo un juego de este rollo social ¿nos podemos sentar? no romper barriles o algo no avancemos pues no sé si será por aquí puede ser puede ser ahí está Elios ¿qué pasa Elios? Jake ¿oíéis? va a petardada cinemática güey nos va a enseñar nuestra casa ¿no? nuestra parcelita tenemos ratillas ahí toma está mineando está mineando carajo güey tiene fuerza el tío ¿qué pasa amigo? vamos a saludar a este tío a Dari o Dari perdón hola ¿qué tal? ¿qué puedo hacer por ti? Ashura me ha pedido que consiga un pico me tienes que contar cómo te has trabajado los bíceps estoy en el sitio que toca hola soy Fonso interesante vale me da setas y un pico soy muy amable herramientas y recogida mantén pulsado R para abrir el círculo intenta recolectar piedra cerca de la piedra mantén pulsado R para cambiar otra herramienta pulso F para coger objetos vale vamos a pillar el pico y vamos a reventar esta piedra mi mag qué manera de reventar piedra barra de acciones vemos que la barra de acciones se está llenando con los objetos que vamos consiguiendo nice como es como dice el necro jeje god cuando le dio el beso a la novia jeje god vale vale sílics y piedra vamos a reventar toda esta parcela y así dejamos hueco para casa y siempre se me escapa uno no esto no ¿qué nos pide? quita algunos escombros de la parcela vale me pide este aseto por si acaso hay más setas por ahí si mantienes pulsado ya hace ya pica y corta el sol me acabo de dar cuenta ahora mismo me dice que quites cómodos deben ser estos que tienen maderas y todo eso volver a dar ¿qué pasa crack? estoy hablando contigo sí voy a encontrar esta cosa rara voy a encontrar muchas cosas extrañas en las minas pero no estoy seguro de que es eso pues no sé ¿qué he encontrado yo? misión aceptada una solución de almacenamiento coloca tus bancos ajá selecciona workbench de la barra de acción y úsalo ok entendido workbench esto era el 2 esto vale decoración de molino ¿cómo hacemos para sacar esto? ah vale la rueda del ratón mueve las barras de acciones vale y ponemos aquí por ejemplo ala no tenemos una decoración también podemos ponerla aquí cerca o fuera no aquí cerca ahí está ok ¿cómo sacaremos esto tío? más adelante supongo crea un cofre de almacenamiento fabrico una tienda de campaña en el banco de trabajo ok a ver papelera de madera no tienda de campaña improvisada necesitamos madera y cuerda y todo eso cofre cofre tiene que el cofre se refiere a la papelera de madera esta vale el hacha y a ver si podemos cortar esas maderas que hay en el medio también ¿qué crees? a ver nos ha dado albura ojo si nos da fibra y todo chaval nice nice very nice los hierbajos también ah mira joder va a sacar el ratón control ah no se pone en modo mirillo ah modo construcción o algo así vale ok tiramos esto no se porque estos los barrilos no tío ah si tío ahora si que asco pues antes le he dado como el culo entonces vamos corre ahí estamos boom bitch ole vale vamos a quitar esto a la vista y me mejora el bolso ok vamos a crear cositas entonces vamos a crear la papelera primero la tienda de campaña que es lo que nos manda después veremos si la papelera es el banco ese papelera creada en el 1 a ver esto es un banco ¿qué coño es esto? hay algo en el suelo hay algo en el suelo espera 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 oh shit se nos ha ido la olla la tienda de campaña es gigante cabrón vale vamos a probar ahora oh ahí está crea un cofre en almacenamiento coloco el cofre ok venga venga mira como usa el serrucho y todo el cofre lo metemos dentro ahí está una solución de almacenamiento misión completada y ahora aquí podríamos guardar movidas inventario ah sí aquí está aquí el cofre y aquí todo el inventario very good oh está uni aquí ¿qué pasa crack? mi madre no sé qué vale dos veces al día ¿te gusta que te llegue correo? tienes pinta de que sí la verdad venga va me gusta leer el correo sería así más uno de leche chaval flipa por correo ya mercancía muy importante ok a ver Einar Einar oh nos ha dado una caña chaval Hassan un arco una flecha veinte flechas y la receta bueno 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 marcar como lo he ido marcar como lo he ido lol somos god chaval ahora bueno ¿qué tal vas? esta parcela es enorme por lo visto en la tierra puedes encontrar cosas chulísimas ya ves la semana pasada mi madre mi padre encontró una vieja punta de flecha de cobre en el patio pero yo no encuentro más que piedras un tubo con brillo extraño cuenta pues yo he encontrado este artefacto raro bueno ostras ¿qué que hacen? ni idea la verdad es que el artefacto supongo será no sé el que pilles al principio adiós adiós ok entonces sal de tu parcela ahora sería la misión no creo que sea difícil vale bueno pues lo vamos a dejar por aquí para que no se haga un vídeo ultra largo es medio tutorial ¿no? tampoco que llevamos 26 minutos de vídeo ni tan mal no pinta mal el juego si os gusta este rollo social está guay rollo Stardew Valley rollo Hotel Hub y esas cosas rollo Roblox o así y poco más suscribiros dadle a like si os gusta compartidlo con vuestros amigos supongo que estará estremeando estos días o el Wave o este es que están saliendo todos a la vez ahora en agosto y me gustan todos así que los vamos a probar todos y contenido en YouTube vamos a tener y después ya sabéis que estremeo en la otra plataforma que también podéis pasaros por allí así que nada lo dicho dejadme en la cajita de comentarios que opináis sobre el juego sobre el canal y sobre esas cosillas Fonsa es un hijo de puta te queremos etc poco más que nos dice aquí bienvenida en el equipo de desarrollo estamos contentos de la bienvenida ok no quiero ver tu turn vale ok así que nos vemos en el próximo vídeo chavales venga que no se os haga muy largo chao chao